¡Golazo! 3-2 ¿Y tú cuánto va a quedar? 3-1 Pues muy similares los resultados, entonces ¿quién va a meter los goles hoy? 1, Marín y luego el Pocho Beltán Ok, Marín, Pocho y el Nene, ellos van a meter los 3 goles ¿Y tú también 3 goles dijiste? Sí, Marín Nene y también Pocho Ah, pues mira, hoy ganamos 3 con 3 goles arriba Pocho, Nene y Marín Los dos días ganan el mismo resultado Así que hoy se gana, salen, saludos Damos la bienvenida a los equipos Querétaro y Chivas Esta Chivas regalando a cada banda El estadio todavía no se llena Pero pues ya falta poco Banda El árbitro le acaba de sacar tarjeta amarilla al almoso con una mamada El árbitro apenas va en el rato 4 Y ya parece que se le vaya el partido eh, porque la banda ya está enojada Ya está haciendo sus mamadas desde ahorita Oye, ese aguchero es para el árbitro Banda lo acaba de provocar porque no sé por qué amonestó al almoso ¿Por qué no le tiró, güey? ¡Pégale! ¡Ahhh! 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 ¡Qué pedo, güey! Como 3 faltas seguidas y no marcó nada, güey! Dale, dale, dale! Dale, Cone, 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 Cone Tú puedes, Cone, tú puedes Ahí está, ahí está, ahí está ¡Ahhh! ¡No mames, güey! ¡Qué porbo, güey! ¡Qué porbo, güey! ¡Qué porbo, güey! ¡No mames, banda! ¡Ya va como 4! ¡Qué pedo con esa mamada! ¡Mira, mira, güey! Y todavía le va a reclamar al GOMME, güey, JIP! ¡Elo, güey! ¡Elo, güey! Escuchen el acro, güey! ¡Elo está emperrado, güey! ¡Elo está! Te dije, güey, esa no hay el acro No nos va a marcar nada, güey Nada nos va a marcar eso ¡Bien! 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 Es que güey, pégales, güey. ¡Ahí está! ¡Bien! 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 Esta jugada más cerca, güey. Se aventó ahí. ¡Bien! Esta pese que si terminaron, güey. Esta sí. ¡Bien! 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 ¡No te lo dije! ¡No te lo dije! ¡Te dije que no iba a marcar! ¡Te dije que no iba a marcar! ¡No te lo dije! ¡Es una puta porquería el Alicro! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Doble palo! ¡Qué pedo con esa bala! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Ya acabó! ¡No mames! ¡Todo el partido dominando! ¡No mames! ¡El árbitro! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ya salieron las chivas banda! ¡Para el segundo tiempo! ¡Ojalá! 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 ¡Ojalá se la ripen! ¡Con toda banda! ¡Ya salieron las chivas! ¡Mira nada más! ¡Mira nada más el show de Luz de Bogas! ¡Se ve espectacular! ¡Me encanta! ¡La verdad que venir a la acro es una joya! ¡Cuando tenga la oportunidad! ¡Venga! ¡Mira! ¡Mira que el Pavel Pérez está rezando más o menos al estilo de Chucharrito! ¡Sí! ¡Pero yo siento que el Pavel va a ser! ¡Va a ser! ¡Venga chivas! ¡Ya empezó el segundo tiempo! ¡Vamos con todo! ¡Vaya con el FB! ¡ikkérem! ¡Vamos! ¡Viva! 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 Número tres. ¡Viva! ¡Viva! El Genosalte es un gran marico. ¡Oh, yo, yo, yo! El Genosalte es un gran marico. ¡Oh, yo, yo, yo! Se va, ¿cuándo se va el Cone Brizuela? El Cone Brizuela se va. Es Jael Padilla. Jael Padilla. Entra con el número 31, Jael Padilla. Sale con el número 11, Cone Brizuela. La gente aguchó un poco, un poquito al Cone Brizuela. Y creo que pues sí, porque anda fuera de ritmo. Agucharon un poquitito, un poquitito. No tanto. ¡Ay, no! ¡Chiquiti! Banda, qué castigolazo hace el güey de Quireta. Yo pensé que sí entraba. Parecía, parecía. El oso, es el oso y el otro, que es Macías, ¿no? Es Macías. Banda, se viene el oso y Macías. Yo quería a Cowell. Oso y Macías. Yo quería a Cowell, pero bueno. El oso y Macías. Es que Mari se cae de hambre, güey. No mames. No mames. No mames. No mames. No mames. La voló ahí el nene, ¿verdad? Sí. No mames. Sí, güey. Viste lo que hizo Macías? Así, nada más de un toque, güey. Y eso no lo pueden hacer en todo el mismo tiempo. Y ya tuvieron, güey. Cambio del rebaño, banda. José Castillo. Entra con el número 43, Leonardo Sepúlveda. Entra el... Oye, oye, abuchearon. No veo por qué abuchearon. Banda acaba de entrar Leonardo Sepúlveda y lo abucheó un poco la gente. No sé por qué. ¿Por qué? Bueno, no. La verdad es que sí ha tenido partidos bien malos. Ojalá. Ojalá en este no se le vaya a ocurrir. Por favor. ¡¡Idiota! ¡¡Golazo! ¡¡¡Gol!!! ¡Gol! ¡A esta banda, no mames! ¡Se mató el dios de verdad! ¡Gol! 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 ¡Se mamó el Piojo Alvarado banda! ¡Que se escuche chingar hermanos! ¡Gol! 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 ¡Se bañó! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! Tiempo adicional, seis minutos. ¡Se bañó! ¡Dale, dale, dale, rebañó! ¡Dale, dale, dale, rebañó! ¡Dale, dale, rebañó! ¡Dale, dale, rebañó! ¡Dale, dale, rebañó! ¡Dale, dale, rebañó! ¡Eh, eh, eh! Le maté una falta, ya el Padilla iba a andar muy, muy clara. ¡Dale, dale, te lo vas a cortar quieto al Padilla! ¿A ver qué pedo? ¡No! 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 ¡Joder! ¡Está apurando! ¡Ya terminó, ya terminó, ya terminó! ¡No, 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 ya terminó! ¡Señores! ¡Ganaron las Chivas! ¡Gracias a todos los que vieron el video! ¡Muchas gracias! ¡Hoy se ganó! ¡Hoy se ganó! ¡Hoy ganamos! ¡Te amo Chivas! ¡Te amo!